...a defender los derechos de los españoles... Cuenta atrás para la investidura, el martes, Alberto Núñez Eijo se somete a la confianza del Congreso. Muy buenas noches, señores. Primera votación el miércoles, la segunda, en la que solo necesita una mayoría simple el viernes. Y todo apunta a que ambas serán votaciones frustradas. A pesar de las desorbitadas demandas de Puigdemont, que sube la puja a Esquerra, Pedro Sánchez va a entender en Nueva York que tiene todo atado y bien atado. El objetivo de mi gobierno para los próximos cuatro años es el progreso y la convivencia. El progreso y la convivencia. El método será el diálogo con los agentes sociales en todo lo que tenga que ver con el progreso, con los actores territoriales, todo lo que tenga que ver con la convivencia, y el marco es la constitución. La amnistía, igual que el reconocimiento del uso de la lengua catalana y aranesa y euskera y galega, forma parte ya del acuerdo al cual llegamos con el Partido Socialista de cara a la constitución de la mesa del Congreso. Por eso no es suficiente. No es suficiente, dice Puigdemont en plena puja con Esquerra por arrancar las gracias del PSOE para investir a Pedro Sánchez. Si la Generalitat exigía 110.000 millones, los de Junts suben la demanda a 450.000. Reclaman transferencias como Seguridad Social, agencia tributaria, que de facto convertirían a España en un Estado confederal. Desde Cataluña, desde el País Vasco, la exigencia es la misma, un nuevo modelo territorial. Y se produce esa investidura, lo que va a haber es una legislatura sostenida, entre comillas, por fuerzas plurinacionales. Cuando llegue el momento, Pedro Sánchez, presidente en funciones, guardará silencio hasta que el rey le designe candidato. Ahora, esta próxima semana es el turno de Alberto Luñez Eijó. El martes a las 12 de la mañana comparece ante el Congreso. Suma 172 votos los de su partido, los de Vox, Unión del Pueblo, Navarro y Coalición Canaria. A cuatro de la mayoría absoluta. Desde la tribuna, el candidato popular ofrecerá un gran acuerdo, un pacto de Estado para blindar la integridad territorial de España, la igualdad y el bienestar de sus ciudadanos. Vamos a defender la Constitución española, vamos a sentirnos orgullosos de la transición española, vamos a prometer cumplir y hacer cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y vamos a defender la unidad y la igualdad de todos los españoles. Esa investidura, por lo tanto, es absolutamente imprescindible. Ángel Espósito, buenas noches. Hola Ana, ¿qué tal? La pregunta del millón que te han hecho a ti muchísimo en los últimos meses, en los últimos días, y que nos han hecho a cualquier periodista es, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Cuántas veces nos han preguntado eso, como digo, en las últimas semanas? Sinceramente, hasta hace unos días apenas tenía respuesta. Lo más probable es, vete tú a saber. Porque si tienes en cuenta que la decisión depende de un lunático fugado de la justicia y de un engreído supremacista enfermo de poder, como es Pedro Sánchez, pues vete tú a saber que pueden decidir estos dos. Pasan los días y cuando yo pensaba que lo más probable es nuevas elecciones porque todo es una insensatez, resulta que no. Resulta que la cosa va virando y que después de lo que dijo esta semana Pedro Sánchez en Nueva York, lo más probable es que pacten. Claro, si te pones en el lugar de Sánchez, es capaz de vender a quien sea con tal de seguir. Y si te pones en el lugar de Puigdemont, ¿a quién prefieres? ¿A Sánchez o a arriesgarse que por cuatro diputados le dé la suma al PP y a Vox? Conclusión, yo a estas alturas de la película apuesto por el pacto. Con amnistía, con quita de la deuda, con lo que haga falta. Vendiendo a quien haga falta. Y un dineral, además. Gracias Ángel, te escuchamos en COPE. La primera votación de investidura el 27 de septiembre es la que marca la cuenta atrás para la convocatoria de nuevas elecciones, si es que las cortes, que no parece, no logran investir a un presidente. Íñigo Palomar. Así es, Ana, buenas noches. Vamos a ver qué nos deparan los próximos meses políticamente hablando. 26 y 27 de septiembre, investidura de fejo con toda probabilidad fracasará. No tiene los apoyos el popular. Así que el 26 y 27, debate, primera votación, segunda votación, mayoría simple, y pistoletazo de salida hacia unas nuevas elecciones, si nadie lo remedia. A partir del 27 volveremos a repetir el proceso que vivimos ya en agosto. El rey propondrá presumiblemente a Sánchez como candidato y veremos si el socialista consigue ser investido gracias a los independentistas. Entre tanto, el 31 de octubre, fecha clave para la heredera de la corona. La princesa Leonor cumple 18 años, mayoría de edad, y jurará la constitución. En esas semanas veremos la investidura de Sánchez. El reloj corre. Si esa unción no se materializara antes del 27 de noviembre, se disuelven las cortes y se convocan nuevas elecciones que se celebrarían 47 días después, el próximo 14 de enero de 2024. Votantes. Convencer a votantes de Esquerra Republicana que han votado al Partido Socialista porque es más útil votar el PSOE que a Esquerra. Es decir, en esa estrategia impredecible está siendo exitoso. Por tanto, ¿qué puede pasar? Solo lo sabe Pedro Sánchez. En el ala izquierda del hemiciclo, el ánimo oscila al ritmo que van bancando en Waterloo en los últimos días. A nadie se le oculta que si hay pacto con Puigdemont habrá gobierno socialista o plurinacional, como Otegui lo llama. Y es algo que entre lo que se llama vieja guardia socialista levanta ampollas. Ferraz no ha logrado taponar la herida generacional abierta en el PSOE con la fulminante destitución de Nicolás Redondo. Treinta años después, juntos de nuevo. El que quiera ver esto con aspiraciones, que esto es Madrid, que no es Waterloo. He emocionado porque al PSOE al que yo me afilé hace ya 40 años se ve hoy aquí perfectamente reflejado. Felipe y Guerra, Guerra y Felipe, historia del socialismo en democracia. Juntos de nuevo para reivindicar su acción de gobierno. Una acción de gobierno que se ha visto cuestionada por la ley de memoria democrática y por su propio partido. Un partido, ANA, que hizo la constitución y que siempre puso líneas rojas a las exigencias independentistas. No podemos dejarnos chantajear por nadie. Y mucho menos que no se otorgue una amnistía que falsificaría la historia. Yo no he sido desleal, yo no he sido disidente, más bien ha sido disidente el otro que va cambiando. Su puesto en escena llega como colofón a un rosario de críticas de históricos socialistas extremadamente preocupados de que Pedro Sánchez pudiese llegar a ceder a las exigencias de Otegi, Puigdemont o Junqueras. Pactar con un prófugo, que además es un supremacista, es gente de extrema derecha. Antes de que se trocee el niño, mejor que se lo lleve el otro. Pedro Sánchez solo tiene un objetivo, que es ocupar el poder. Esto es un disparate absoluto. Esta amnistía es otra cosa, es una especie de compraventa en el patio demonipodio para tener un gobierno. Esa crítica de Redondo para disgusto del expresidente González le ha costado la expulsión fulminante del partido. Nicolás Redondo, padre, me hizo convocar una huelga general siendo parlamentario por el tema de las pensiones. Nunca, nunca se me ocurrió pensar que eso se penalizaba con expulsión, que era una cosa seria, no era una opinión. Expulsado del Partido Socialista sin reunir a la Comisión de Garantías y sin poder alegar argumento en su defensa alguno, Nicolás Redondo, fiel a sus principios, se ratifica en su pensamiento. Seguiré siendo el mismo, seguiré siendo socialista, seguiré defendiendo mis ideas, tendré la misma libertad porque voy a ejercer la misma libertad. Su expulsión es el último episodio convulso de una crisis que ha abierto al Partido Socialista en Canal. La pregunta ahora es si continuará. Un error si reducimos las críticas dentro del Partido Socialista a una cuestión de edad. Porque entramos enseguida en la broma de las viejas glorias del PSOE. Yo creo que eso es profundamente injusto. Son personas que han cometido muchos errores en su vida, como todos los cometemos, pero que están diciendo cosas muy sensatas, tengan 70 años o tengan 35. Es decir, que la crítica que está haciendo una parte del Partido Socialista no tiene que ver con la edad, tiene que ver con decir la verdad. Yo creo que lamentablemente Sánchez ha tenido mucho éxito en una cosa que es muy delicada, que es poner la política por encima de la legalidad. Si tú partes de esa base, de que la política lo justifica todo, de que el fin justifica los medios, y todo es perversible, todo se puede pervertir, al final basta con tener un determinado criterio político e incluso mayoritario para que el principio de legalidad quede arrumbado. ¿Por qué digo esto? Porque ante la evidencia, ante la evidencia, no el discurso jurídico, de que la amnistía no está permitida, es ilegal, y además creo que es inmoral como parte del Partido Socialista, en la medida en que eso ocurre, no se puede permitir que el fin justifique a los medios. Eso es en lo que Sánchez ha tenido éxito. Y lo que dijo el otro día en Nueva York es especialmente grave porque estamos interpretándolo como que tiene atada la investidura. Bien, esa es una lectura política, pero hay otra lectura institucional bastante más grave. Lo que dijo el otro día en Nueva York es sencillamente que el poder judicial en España no pinta absolutamente nada. Se anula directamente al Tribunal Supremo de España, se anula directamente a todo lo que pueda suponer una cortapisa, un obstáculo, una pérdida en el camino del independentismo. No solo es la amnistía, Manuel, es el resto de cesiones, el déficit fiscal que está pidiendo yunos. Pero más allá del tema del Estado de Derecho, que me preocupa, y me preocupa, y compartimos preocupación, pero estamos hablando también de una condición. A mí me llama mucho la atención que el gran programa del bloque de izquierda, del progresista, no sea en torno al trabajo, a la precariedad laboral, a la vivienda, a los sectores estratégicos, a las políticas sociales, al Estado de Bienestar. No se está hablando de nada. Es decir, la izquierda a la izquierda del PSOE, presuntamente, ¿cuál es su programa? Su programa es sacarse una foto con un golpista, prófugo de la justicia, un señor de la peor burguesía catalana, ultraderechista, neoliberal, que no tiene absolutamente nada que ver. Y eso es su marco. Te has olvidado. De la mano de Jaume Aset. Cristina, para aquí, buenas noches. Vamos a empezar por el suspenso, que es para Carles Puigdemont. También va a ser para un catalán el sobresaliente, y seguro que va a sorprender a la gente. En el caso de Puigdemont, no lo voy a suspender por el intento de romper España, que ya merecería un caque. Tampoco por el haber convocado un referendo ilegal que pudo costarnos un baño de sangre, que desde luego merecería otro suspenso. Lo voy a hacer por avaricia, simple y llanamente, por absoluta avaricia. Cada vez tengo más claro que esto del procés es una cuestión de quedarse con la tajada más sabrosa. Y es que ha exigido Puigdemont, junto al tema de la amnistía, que para dar sus votos para la investidura de Pedro Sánchez, quiere que se le condone a Cataluña todo el dinero prestado por el FLA, por el Fondo de Compensación de las Autonomías, que es dinero del contribuyente, que es dinero de cada uno de nosotros. 71.000 millones de euros. Y no contento con eso, ha cifrado su partido, en una cantidad exacta, lo que debiéramos haber invertido, dice, en estos años de gobierno, y que no se ha invertido en Cataluña. La cantidad que establece como supuesta deuda histórica son 450.000 millones de euros, el equivalente a todo el presupuesto de España en el año 2022. Francamente, es un insulto a todos aquellos españoles que apenas llegan a fin de mes, a toda la gente que en la línea de la concepción vive con una precariedad extraordinaria, a todos los que no tienen un transporte de tren rápido a Almería, a Extremadura, etc. A cuantas familias realmente lo pasaban. Es un ejemplo extremo, sencillamente, de avaricia. Suspenso, Carles Puigdemont. Y, en cambio, el sobresaliente se lo va a llevar su colega de Junts. Sí, 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 Oriol Junqueras. Y vosotros diréis, ¿pero cómo? ¿Pero cómo se va a llevar el de Esquerra un sobresaliente y el de Junts el suspenso? Bueno, pues fíjate, tiene Junqueras algo que tienen también los de ETA y los de Bildu, que es sinceridad. Nos había repetido el gobierno que, bueno, que esto de la amnistía, y lo siguen diciendo, pues que ya hablaremos, que ya hablaremos, porque tiene que producirse todo dentro de la Constitución. Y todo el mundo decía, bueno, como la amnistía no puede ser constitucional, evidentemente hay que creer en el gobierno. Pero ha llegado Junqueras y dice, pero vamos a ver si lo de la amnistía está más que hablado y re que te hablado. Si ya se pactó en verano. Oye, blanco sobre negro o negro sobre blanco. Es clarísimo. Si me preguntas, ¿quién creo más? Si Junqueras o Pedro Sánchez lo tengo meridiano. Sencillamente por la experiencia. Si Junqueras dice que lo de la amnistía está pactado y hablado, es claro que va a tener lugar. Y me da igual que lo llamen amnistía que indulto general. Todos los participantes, los miles de participantes en el Prusés que están pendientes de una causa judicial, lo tienen ya resuelto. Así que felicidades, Oriol Junqueras. Yo te creo. Yo sé que dices la verdad. sobresaliente a Oriol Junqueras. Muchísimas gracias a todos los oyentes y adelante con el programa. Ana, muy buenas noches.